Y este es el estilo y el sabor Y nuevamente lo volvió a hacer El magnífico Chuy Zamudio Sonido Maxi con el maca Sonido Maxi con el maca Para la familia Excepante Pachamudio Desde Cuesta de Laja, San Andrés Tuscla, Veracruz Un lugar de sabor Para la hermosa Cari de San Antonio Soledad, Puebla Hoy nada más que cumplió Con el maca de San Antonio Soledad, Puebla Él saluda para los pequeños de la familia de Tully Y para la familia de Tully Maca de San Antonio Soledad, Puebla Maca, El Güero, Rico y El Pol Desde Ronald en Chicago Y si quieres cumbia La cubia del camino del desierto Del Gen Maca, El Gen Momos Amudio Maca de San Antonio Soledad, Puebla 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 Maca de San Antonio Soledad, Puebla